Este programa llega a ustedes gracias a Suerolito Solución de hidratación oral para toda la familia Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gusto en saludarles por acá a través del circuito Granate Oficial Le damos la más cordial bienvenida a Juan Alarcón de la Producción Luis Eduardo Ortegano y mi persona Rafael Daniel Vázquez En otro episodio de Engranados Nuestra edición número 14 Luego de lo que fue esa derrota del conjunto del Carabobo Juntos Club Contra metropolitanos en duelo disputado en el Olímpico de la UCB Y que usted por supuesto pudo disfrutar a través del circuito Granate Oficial Antes de iniciar este episodio no olviden activar el protocolo de rigor Darle me gusta, comentar en la cajita de comentarios Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que le lleguen todos los pormenores del circuito Granate Oficial Todo el contenido que estamos produciendo para todos ustedes En un nuevo trajinar del Carabobo Juntos Club en esta temporada 2023 Te doy la más cordial bienvenida Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien Rafa, contento de estar contigo con cada uno de ustedes que nos acompañan En otra edición de Engranados Marcado por esa triste derrota del conjunto del Carabobo Juntos Club Ante metropolitano Es cierto que es el vigente campeón Pero Carabobo sobre el engramado Demostró ser mucho más que el equipo violeta Pero le faltó capitalizar esa superioridad en el marcador Mucha posición, mucho balón Pero le costó al conjunto Granate capitalizarla Es cierto que sobre todo en la primera parte hizo mucho daño al equipo violeta Pero ya en el segundo tiempo corrigió algunas cosas del conjunto de José María Mor Que también se consiguió con un gol muy temprano Y eso le facilitó de cierta manera la tarea al conjunto local Lo cierto es que Carabobo termina cayendo derrotado Pero aún así, dentro de todo lo malo Ya estaremos repasando los resultados y la tabla de posiciones No se escapa nadie Todos los que estaban por delante del Carabobo Fútbol Club Empataron Así que nadie se escapa en la tabla de posiciones Que es lo bueno y lo rescatable de esta jornada Muy justito todo Del tercer lugar al décimo Esto lo estaremos repasando a continuación Pero antes Los resultados de esta jornada número 9 De nuestro balompié venezolano Todo inició con el empate a 1 Entre hermanos Colmenares y la Universidad Central de Venezuela Luego vino ese primer compromiso el día sábado De una cartelera de 3 En esa jornada sabatina Donde el conjunto Violeta Que vistió una especie de uniforme asebrado De hecho lo comentábamos en la transmisión Venció 1 por 0 al Carabobo Fútbol Club Con gol de Néstor Cuma Luego Deportivo Tachir y Zamora En duelo donde hubo dos expulsados Empataron a 1 en Pueblo Nuevo Luego Deportivo Laguera doblegó a Mineros de Goiana En duelo disputado en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay Para que la jornada finalizase el día domingo Con los siguientes resultados Empató Caracas y Estudiantes de Mérida dos goles Lo mismo Angostura ante la Academia Puerto Cabello Y Portuguesa le vuelve a ganar en Maturín Al conjunto del Monagas 2 por 1 Y cerró la jornada número 9 En efecto Luis Eduardo Destacar además que bueno Esta temporada vio el retorno goleador De nada más y nada más El Colorado Fernando Aristegueta En uno de esos ápices pintorescos Que dejó esta jornada número 9 De nuestro balompié venezolano Todos estos resultados propicia Que la tabla de posiciones se encuentre de la siguiente forma Por supuesto Puerto Cabello Si bien logró su primer empate Ya no es un pico perfecto De partido que disputa Partido que gana en la Liga Futbé Está en la primera casilla Está en la primera casilla con 25 puntos Se encuentra igualado con hermanos Colmenares Y también Metropolitanos Que precisamente ese triunfo del conjunto violeta Le permite oxigenar sus opciones de campeonar De bicampeonar Y de colocarse en las primeras posiciones De la Liga Futbé en su temporada En su temporada 2023 Este cuadro de José María Sí Y duele sobre todo Más allá de la derrota Es el hecho de que Muchos resultados se dieron Para que Carabobo Hubiese finalizado esta jornada En la quinta posición A solo uno del G4 Sí exactamente Y entonces Por eso más que todo Duele también El resultado de Metropolitano Quizás el empate También le hubiese valido a Carabobo Porque seguía sumando Y sobre todo le permitía Estar con la misma diferencia Con el resto de los equipos Porque Academia empató Deportivo Tachira empató Caracas empató Monagas perdió Angostura empató Deportivo La Guayra Fue el único que ganó Y por eso escaló Hasta la sexta posición Estudiantes de Mérida empató Carabobo perdió Hermanos Colmenares También empató Y Metropolitano fue el que cosechó El triunfo ante el Carabobo Fútbol Club Es cierto que ya entrando En el análisis del partido Metropolitano es el actual campeón Pero como lo veníamos comentando En la previa Es un equipo que le ha costado Es cierto que ya tenía Más de un mes sin salir de la capital Que eso evidentemente influye En el desarrollo De los compromisos Y del equipo Pero un conjunto Que vimos que Que no es ese mismo Metropolitano De la campaña pasada Que con el balón Realmente te sometía Hacía daño Era difícil quitársela Este Metropolitano Que vimos en el partido Del sábado Fue un conjunto que se encerró atrás Esperó durante todo el partido Al Carabobo Fútbol Club Y trató de contragolpear Y de esa manera Hacerle daño Al conjunto Granate Y aún así No le hizo tanto daño Al Carabobo Fútbol Club Porque el gol de Cova Que llegó al minuto 11 De Néstor Cova Fue Tras un cambio De orientación Donde estaba Juan David Cuesta Allí junto a Robinson Flores Y Néstor Cova No pudo despejar De la manera adecuada Y por eso El rebote le queda a Cova Se abre ese espacio Entre Paolo Chacón Le costó factura Yo destaco también Del conjunto Granate Es que el gol No fue como en otras ocasiones Que cuando le marcaban Al Carabobo Era un balde De agua fría Que el conjunto O el equipo No se podía levantar Creo que Carabobo A pesar del gol Siguió buscando Sobre todo en la primera parte Tuvo Una que sacó Carlos Hermeño Sobre la línea Otra que sacó Esquiabone Una que fue gol De Apoblaza Y lo anulan Por una mano Que es cierto Que a mí me parece Que es mano Termina prácticamente Rozando la pelota No le impacta de lleno Pero la rosa Aún así El toque con la mano No le permitió A Apoblaza Acomodarse el esférico Y definir de muy buena manera Creo que nada No sucedió nada de eso Pero igualmente La rozó con la mano Y el árbitro Sentenció la mano Que me parece Que estuvo muy bien Sentenciada Y es curioso Porque una jugada Dentro del área Con atacantes Defensores Y justamente El árbitro Estaba muy bien ubicado Que pudo señalar la mano En una liga Que no tiene bar Porque es difícil Ver estas acciones Y le tocó al Carabobo Que el árbitro Haya señalado De muy buena manera Y se aplaude también La decisión del árbitro Porque creo que Era mano En el segundo tiempo Carabobo siguió Teniendo la pelota Pero hizo mucho menos daño Mucho menos daño Con el balón Que en la primera parte Sobre todo Con el ingreso de la rotonda Le permitió a Metropolitanos Tener ese tribote Como tú comentabas En la transmisión Rafa Ese tribote Tres mediocampistas Y a partir de allí Complicarle La tarea a Carabobo Por esa zona Del centro del campo No consiguió a Paulaza No consiguió a Jesús Hernández Por los costados Inquietó Pero también Algunas imprecisiones Le pasaron factura Al Carabobo Fútbol Club En el segundo tiempo No hubo ninguna acción Clara de peligro Es más Metropolitano Fue el que tuvo una Que tapó muy bien Bachu Ya cuando Carabobo Estaba volcado al ataque Pero Carabobo La primera parte Era la oportunidad Y por eso En el entretiempo Decíamos En la segunda parte Va a llegar La anotación Del Carabobo Porque las sensaciones Que estaba transmitiendo Es que era muy superior Con balón Y sin balón Porque Metropolitano No lograba salir De su propia zona Cuando lograba despejar Inmediatamente salía Carabobo Y le robaba el esférico Y eso lo aplaudimos Porque la primera parte Fue muy buena Pero sigue faltando Ese último toque Ese último remate Y estos equipos Cuando se te encierran Atrás A Carabobo Le sigue costando Mucho A pesar de que Como lo digo La primera parte Fue muy buena Ya la segunda Fue regular No diría que fue pésima Terrible Yo creo que fue regular Del Carabobo Muchas cosas Evidentemente a mejorar Pero la derrota duele Porque Carabobo Fue muy superior A Metropolitano Pero no pudo cristalizar Esa superioridad En el marcador Y Carabobo Y el fútbol Más que nadie sabe Que el partido Se gana con goles Y Metropolitano La que tuvo De otro partido De otra planeta Prácticamente Termina llevándose Un triunfo Que quizás el empate De pronto Hubiese sido Y hubiese sido justo Para los dos Pero la victoria Me parece que Es un premio Excesivo Para Metropolitano Pero Carabobo Evidentemente Tiene que corregir Tiene que volver A la senda Del triunfo En la próxima jornada Y aprovechar De ilvanar Una serie De resultados Importantes Que le permitan Seguir peleando Por el F4 Indiscutiblemente Pesó Esa modificación En la segunda parte De Cristian La Rotonda El ingreso Dándole salida Incluso A un volante De características Muy distintas Como era John Marchand El ex-Sporting Cristal Que tiene experiencia En el fútbol peruano Al tener Un 5-NATO Como es Cristian La Rotonda Y todo el balance Toda la distribución Que él te permite Todo el posicionamiento Táctico En ese bloque bajo Exhibido En la segunda parte De Por parte Del conjunto De De Metropolitanos No hubo manera Alguna De filtrar un balón En la segunda parte Mucho menos En línea central Porque es un trabajo Que no luce Que es de hormiga Que tiene que ponerse El traje de overol Seguidamente Para efectuarlo De la mejor manera Y es un trabajo Yo lo comparo mucho Con el que hace En su momento Junior Moreno En la etapa de Udamel Con la Lino Tinto Tuvo un trabajo Muy posicional De hormiga Muy rústico Muy Incluso No sé si la palabra Es rácano Pero que te permite Tener Mucha estabilidad En el medio campo Y eso logró José María Amor Con el ingreso De Cristian La Rotonda ¿Por qué? Porque es el cielo Y la tierra El primer tiempo El segundo Del Carabobo Fútbol Club Carlos Sosa Estuvo a nada Otra vez de marcar Un golazo Un disparo A larga distancia Que quedó En una ubicación Perfecta Le prendió Le prendió de lleno De zurda Pero lamentablemente El disparo Se fue Se fue desviado Pero siempre Que el Carabobo Tacaba por banda derecha Estando en tres cuartos De cancha Y estaba la bifurcación Entre si encarar O permitir En desdobler De Juan David Cuesta Por la derecha Hacía muchísimo daño Y esto lo evidenció En la última acción Donde Juan Francisco Apablaza Si bien es cierto Le pega con la mano Era un balón Que iba en descenso Que la gravedad Lo iba a tener A disposición El argentino Juan Francisco Apablaza Hablamos de la esférica Por supuesto Para pegarle de zurda Y marcar El detalle Es que claro Ese toque Ese contacto Con la mano Aceleró La caída del balón Milésima de segundo Y bueno A fin de cuentas Es un penal Para mí también Bien pintado Por parte del principal Portugueseño Orlando Bracamonte Otro aspecto Que se me viene A la mente Que pienso Que también fue Bisagra en el choque Fue que Noté en el segundo tiempo Algo de fatiga Por parte de Carlos Sosa Ya no era el mismo En el primer tiempo Se notó El desgaste De esa primera mitad Para mí Muy bueno Del Carabujo Fútbol Club Donde Inmerecidamente Se fue al descanso Sin goles Pagando por el error O no sé si fue error Porque claro Juan David Cuesta rechaza Luego viene una Consecución de rebote Aprovechó Néstor Como en milésimas De segundos Para meterse en esa rendija Pero sí Fueron unos primeros 45 minutos Donde el marcador Lamentablemente No exhibió El dominio O la superioridad Del Carabujo Fútbol Club En repetimos Esos primeros pasajes Del encuentro Sí Vamos a repasar El once Que planteó Carabujo El día sábado Que se siguió Con las mismas bajas De Gabriel Vargas Por el tema De la expulsión Carlos Lujano Que lesionado Al igual que Tadeo Senkén Y Harrison Contrera Vamos a ver Si estarán disponibles Para el partido Del próximo sábado Ante Rayo Zuleano Una semana completa Va a tener Carabujo Para trabajar el encuentro Ante el equipo Zuleano Así que Carabujo salió Con el mismo once Que enfrentó Ante el Monagas Ese 4-4-2 Que igualmente Era 4-2-3-1 En muchos En muchos momentos Del partido Tuvo a Jeremy Bachu En el arco El portero francés Brian Rodríguez Y Paolo Chacón Los centrales Del partido Y sobre todo De muy buena labor Sobre todo Brian Rodríguez Cuando se le exigió Respondieron bien Siempre los centrales De Carabujo Cuando se le exigen En el compromiso Cuando les exigen El encuentro Siempre responden De muy buena manera Y unos centrales Que estuvieron Prácticamente ubicados Como centrocampistas En la línea media del campo Haciendo un asterisco Y disculpa que te interrumpa Luis Eduardo Que Paolo Chacón Capaz le costó mucho Esos balones aéreos Con Charles Ortiz A los dos Porque Charles Ortiz Si bien no fue un trabajo Pintoresco Que deslumbra Desgastó a los centrales Al punto de que Paolo Chacón Le cometió 3 faltas En balones aéreos Y también Un Carabujo Que Que No le Sonó todo deslucido Metropolitano Por mérito del Carabujo Porque le costaba Tener la pelota Al equipo de José María Amor Tanto así Que prefirió Evitar las salidas En corto Comenzó sacando En corto Y después Al minuto 5 Ya prefirió Buscar en largo Y también eso Lo que te da El plus de Charles Ortiz De como Se desfajó Con los centrales Ganó esa zona Entre los defensores centrales Y los mediocampistas Defensivos Entre ese cuadrado Que queda allí En el medio Entre Paolo Chacón Brian Rodríguez Francisco Elvinino Flores Y Gustavito González Ese cuadrado De allí Ese espacio Lo aprovechó muy bien Charles Ortiz Y le permitió A Metropolitano A las pocas veces Que tuvo el balón Pisar campo contrario Ganar infracciones Ganar tiempo También sacar Un poco de partido Mentalmente al Carabujo Con esa jugada Esos balones largos Esas jugadas Las supo manejar Bastante bien El conjunto de Metropolitano Al inicio del segundo tiempo Carabujo corrigió allí Y tuvo pocas ocasiones Pero ya después Al final del partido Volvió a ser fundamental Charles Ortiz Evidentemente porque Carabujo estaba volcado Buscando el empate Tenían espacios Y que aún así Tampoco fueron espacios Que aprovechó mucho El conjunto de Metropolitano Por las bandas Estuvo Juan David Cuesta Y Miguel Pernía El colombiano por derecha Y Pernía por izquierda Como siempre En el centro del campo Francisco Elvinino Flores Y Gustavito González Gran partido para ambos Sobre todo para Elvinino En el primer tiempo Era ese hombre Que le daba el equilibrio Al Carabujo Fútbol Club Cuando todos los efectivos Estaban en ataque Él era el que quedaba A veces quedaba Gustavito A veces quedaba él Pero generalmente Era Elvinino Y siempre era el que Estaba allí pendiente De las segundas jugadas Y Elvinino le permitió A Carabujo Durante todo el partido Siempre estar en área contraria Porque cuando Metropolitano despejaba Estaba allí Elvinino Y era el que ganaba Las segundas jugadas Y reiniciaba Ahí mismo en campo contrario El ataque de Carabujo Y le permitía hacer daño Sin estar en sector defensivo Y eso me parece muy importante En Carabujo Y hay que destacarlo también Sobre todo de Francisco Elvinino Flores También lo hizo Gustavito González Luego por las bandas Carlitos Sosa Y Juan Camilo Pérez Fue un partido Sobre todo en la primera parte De ambos Hubo tramos donde Atacaban mucho Por la banda de Juan Camilo Hubo otros que intentaban mucho Por la banda de Carlitos Sosa Y en el frente de ataque El Chino Balsa Junto a Juan Francisco A Pablaza Que tuvo varias ocasiones El argentino Fue fundamental Fajándose con los centrales Tuvo una de tiro de esquina Un cabezazo Que le sacó Sermeño En la línea Sí Porque salió mal Esquiabone Vino desde atrás Sermeño Se metió a la portería Y la salvó De manera fortuita Y Balsa también Que sobre todo En primer tiempo Como todo el equipo Brilló sobre todo En la primera parte Luego en el segundo tiempo Ingresó Michel Kobe Al 57 Lo hizo también Bagayoko Al 70 Que lo vimos muy impreciso Al africano En este partido Cuando ingresó Jesús Hernández Volvió a vestir La camiseta del Carabó Pero poco pudo hacer Ingresó al minuto 70 Y la verdad Esa zona del centro Del campo Los centrales La rotonda El tribote Que tenía allí En esa zona El conjunto de Metropolitano No le permitió hacer nada Ni a Paulaza Ni a Jesús Hernández Así que Prácticamente difícil de evaluar Lo que pudo hacer El ex Deportivo Lara Entró Tortolero También al minuto 79 Al igual que Franer López Con poco tiempo Realmente para hacer algo Pero que Carabó En el segundo tiempo No cambió demasiado Yo creo que Podemos hablar De que Carabó Quizás tuvo Una muy buena primera parte Un segundo tiempo regular Pero no era Como sucedía En los anteriores partidos Que eran Dos equipos Muy marcados Un equipo Excelente En la primera parte Y un equipo Muy malo En el segundo tiempo Creo que no es para Alarmarse demasiado En ese aspecto Del Carabó Fútbol Creo que logró mantener De manera regular El ritmo En el partido Logró mantener Más o menos Lo que venía haciendo En la segunda parte Pero le costó más Llegar al arco De Metropolitano Porque se encerró mejor El equipo José Mario Amor Y hay que decir Lo que también hizo Su partido Se metió atrás Se fajó Aprovechó La única ocasión Que tuvo Y eso Hizo el partido Perfecto Y lo consiguió Por eso se lleva el triunfo El conjunto de Metropolitano Yo creo que Como lo decía Con el Carabó No es tanto Para preocuparse Lo que sucede En la segunda parte Por lo menos En este partido Habrá que ver ya En la siguiente jornada Aunado al desgaste De que venías de jugar Copa Libertadores Y no tenías A uno de tus mejores jugadores Como era el caso De Freddy Pico Valgas Recordar a la audiencia Que nos preguntaron Muchísimo en la transmisión Que Carlos Lujano Que Carlos Lujano Se encuentra en estos momentos Realizando trabajos Esto lo informó Por supuesto El departamento de prensa Del equipo Para superar Un micro desgarro Del tríceps sural Es una lesión En una En una localidad Incluso Similar a la de Harrison Contreras Porque tiene Un desgarro Grado 2 Por supuesto La dimensión La magnitud De la dolencia Y de la lesión Es totalmente distinta Pero tanto Carlos Lujano Como Harrison Contreras No se encuentran bien En esa parte Del cuerpo Específicamente Como es el tríceps sural Harrison Contreras Tiene un desgarro Grado 2 Y Carlos Lujano Está tratando De superar Un micro desgarro Del tríceps sural Lo de Tadusquén Según información También difundida Por parte Del apartado mediático Del Carabobo Fútbol Club Es que está También tratando De superar Molestias musculares El Camerún Estadusquén Que ya sabe Lo que es marcar En la Liga Fútbol En su temporada 2023 Estas fueron las bajas De Gabriel Torético Vargas Luego de Ese choque Ese intercambio De palabras Con Janine Hernández Recordarás Luis Eduardo En el estado Agustín Tobar La Carolina de Varinas Que le costó La subvención De dos encuentros El primero Ya se cumplió Contra el Monagas Es por club Y el segundo Contra Metropolitanos Nada más y nada menos Que el vigente Campeón y subcampeón De la Liga Fútbol En su temporada 2023 Ya Luis Eduardo Hablaba sobre una radiografía Intentando Remembrar Lo que ha sido Pasajes De los compromisos Anteriores Del Caramelo En cuanto al rendimiento Sostenido Del primer Y segundo tiempo Acá Por situaciones Totalmente Discrepantes En duelos Anteriores Tampoco me parece Que sea una Alarma Que el Caramelo Fútbol Que el club Le haya costado En el segundo Tiempo Por algo El proceso De José María Amor Se consolidó Con la estrella El año pasado Y uno de sus Baluartes Fue la defensa Con una línea De cuatro Que el año pasado Estaba constituida Por Jeffrey Vargas Por Gianfranco Fuentes Por Andrés Ferro Y por Néstor Cova Aquí el único elemento Que varía Es Carlos Gureso El ingreso Nada más y nada menos De un jugador Hecho independiente Del Valle Por Gianfranco Fuentes Que es un defensor Que ya ha disputado Compromisos internacionales Con la selección venezolana Y si a eso le sumamos Que tiene uno De los mejores cincos Del campeonato Como es Cristian La Rotonda Y se refuerza Con Robinson Flores Que viene de tener Pasantía En el fútbol colombiano Viene de reforzarse Con John Marchan Que ha disputado Copa Libertadores Y Copas Internacionales Con Sporting Cristal Que es uno De los equipos históricos En Perú Más la línea De trabajo sostenida Con Charley Sortiz Con Carlos Hermeño Con el propio Walter Araujo Se sostuvo También la continuidad De Vareiro A pesar de que En la temporada No fue un aspecto Rutilante Ni resplandeciente En Metropolitano Este habla de una línea De trabajo A seguir Y que ha trazado José María Mor En este último lustro Específicamente Desde 2019 Con la consolidación Y la materialización De la estrella En 2022 No por ello Se trata de eclipsar Que Carabobo Fue muchísimo mejor Ni mucho menos Que mereció Que mereció Quizás no sumar De a tres Pero capaz No irse con las manos Vacías Desde la capital De la república Desde el olímpico De la UCB Pero entendiendo Que este es un equipo Que va a pelear Las primeras posiciones Que va a estar allí metido Que pudo haber tenido Un arranque flojo Porque Metropolitanos Se configuró Una especie de hospital En las primeras jornadas Por las innumerables Bajas que tenía Carlos Grueso Se estrenó apenas En la Copa Libertadores No podía contar Con él José María Mor También tuvo Tuvo molestias Hasta tres Jugadores De tu saga De tu De tu saga central Lo cual Le dio oportunidad A Camarillo Por ejemplo Para disputar Lo cual le dio oportunidad A otros jugadores De la cantera De Metropolitanos Para ver minutos Y eso por supuesto Le dificultó La obtención de puntos Pero este equipo Que no les tenga ninguna duda Que va a estar peleando Las últimas posiciones Y repetimos Ya para redondear Y no recaer en lo mismo Y no divagar Que este Que este elenco Verdad Si bien es cierto El carabobo Fue superior Te otorga Sensaciones positivas De que si le pudiste Crear juego Y ser Infinitamente superior O no sé si infinitamente Pero al menos en el juego Siendo un poco más Que tu rival Lo hiciste contra El vigente campeón Del fútbol venezolano Sin menospreciar Los otros equipos Te da un panorama Y te da un margen De acción Cuando tengas que enfrentar A equipos De un mediano orden Y con mediano orden Nos referimos Por ejemplo A Rayo Zuliano Que es lo que se le avizora Al horizonte Al carabobo Fútbol Club Con esto repetimos No queremos menospreciar Al rival Sino entendiendo Las limitaciones De un equipo Y otro Que acaba de ascender A la Liga Fútbol V1 Y otro que Precisamente Se acaba de coronar Como el monarca Del fútbol venezolano Si, así tú comentas El próximo partido El sábado A las 5 de la tarde En el Misal Delgado De Valencia Será el encuentro Entre el Carabobo Fútbol Club Ante el Rayo Zuliano Luego de De este partido Contra el Metropolitano Viene una serie De compromisos Para el Carabobo Que deberían Al conjunto granate Permitirle Ilvanar una racha De victorias Ser un bálsamo Exactamente Una racha de victorias Que le permita Estar en la parte alta De la tabla Y sobre todo Anímicamente Que lo ayude A la recta final Del campeonato Cuando ya en su momento Se acerque A esa recta final Porque Se enfrenta Rayo Zuliano En Valencia Luego visita Mineros de Guayana Que está en la zona baja Y le ha costado Este torneo Recibe al Deportivo La Guayra Que quizás es el rival Más complicado Y uno de los duelos Directos allí En la zona media De la tabla Visita UCB En el Estadio Olímpico Con la obligación De conseguir las tres unidades Luego Tiene dos partidos En casa Ante el Portuguesa Y ante Estudiantes de Mérida Rivales directos Sobre todo el tema De Estudiantes de Mérida Finaliza la primera vuelta En ese compromiso Ante Estudiantes Y el calendario Se voltea Es decir Comienza desde el último partido En formato espejo Exactamente Ahora tendría Dos visitas consecutivas Que es ante Estudiantes de Mérida Allá en En los Andes Y luego ante el Portuguesa En la Cariba Después recibe a UCB Visita al Deportivo La Guayra Recibe al conjunto De Mineros de Guayana Y luego visita al Rayo Zuliano Entonces es una serie De compromisos Donde el Carabobo Puede tener O debería Aprovechar para tener Una racha De partidos importantes Ir sumando Ir creciendo Anímicamente Para afrontar Ya la recta final Le tocaría a Metropolitano Monagas Tachira Puerto Cabello Zamora Carabobo Una serie de rivales Complicados Para cerrar el campeonato Porque a Carabobo Le pasó este torneo A diferencia de la campaña pasada Digamos Comenzó Ante rivales De menos jerarquía Por decirlo de alguna manera De menos a más En esa recta final Del campeonato En el formato espejo Le tocó enfrentar Dos veces De manera consecutiva A varios rivales Complicados Y luego cerrar Contra rivales En teoría Un poco más sencillos En el torneo Y eso le permitió Al Carabobo En su momento Al principio le costó Contra digamos Los más sencillos Pero ante los rivales Más difíciles Cosechó muy buenos resultados Entonces vamos a ver Si Carabobo logra Y ojalá sea así Puede aprovechar Esta racha de partidos Para conseguir Varios resultados importantes Y subir Anímicamente En la tabla Como lo plasma Luis Eduardo Son rivales asequibles Que si vemos El jugador por jugador El player by player Es idóneo pensar Que el Carabobo Tiene muchas más armas Y que su arsenal Es más robusto Para sacar provecho En estos partidos Pero recuerden Que la temporada pasada A sabiendas De que este fútbol Es muy democrático Que hay mucha paridad Y que realmente No mentimos Y no generalizamos Cuando un equipo Puede sacarle puntos A cualquier otro equipo Carabobo La temporada pasada Empató de local Contra portuguesa Empató de local Contra estudiantes de Mérida Al Deporteo de la Guaya Se le pudo ganar Con goles De Kevin Viveros Recordarás En el Polideportivo Micell Delgado De Valencia A la UCB También se le pudo ganar En condición de local Pero lo que son Estos equipos Salvando por supuesto También Mineros de Guayana Que se le venció Y fue la primera victoria Incluso De la temporada pasada Del Carabobo Fútbol Club Con goles de Viveros Con un gol de Ronaldo Chacón Y el propio Garrito Rueda Contra portuguesa Contra el conjunto De estudiantes de Mérida Son equipos Que en la temporada pasada También tenían un rol De mediano orden Que iban a pelear Por Copa Sudamericana Y así fue Estuvieron en el hexagonal B Tanto portuguesa Fútbol Club Peleando con la Academia Portocabello Con el Deportivo Tachira Con Caracas Con el propio Deportivo La Guayra Hacerse de uno De los cupos Para la gran conquista Que concierne A la Copa Conmebol Sudamericana Aquí el Carabobo Está llamado A ser protagonista También en estos Dos compromisos Pero no Con esto Queremos dar A entender Que van a ser fácil Es todo lo contrario Portuguesa viene De un buen offseason Que se reforzó Con jugadores interesantes De hecho Retorna nada más Y nada menos O retornó Mejor dicho Bernardo Manzano Se vuelve fuerte En condición De local Cuando se tiene que jugar En el estadio general José Antonio Páez Se empató en Valencia Pero luego se ganó Allá con un gol De De Kevin Viveros Vital Dicho sea de paso Para las aspiraciones Del Carabobo Fútbol Club Y a esto También se le suma Que estudiantes de Mérida En esta temporada Atención Le ha Empatado Recientemente Al Caracas Ha goleado Al Zamora Fútbol Club Estudiantes de Mérida Dejó eliminado Al Deportivo Tachila De la Copa Comebol Sudamericana Es decir Con mil vicisitudes Estudiantes de Mérida Contra todo pronóstico Ha competido Al punto De que Está percibiendo Monetariamente Un Un buen monto Jugando Copas Comebol Sudamericana Que le permite oxigenar Las oficinas Que le permite oxigenar También El tema De las Como empresa Netamente dedicada Al fútbol Y los resultados Están allí También Estando Metido en la pelea Por los cupos A las copas internacionales Del próximo año Todo esto Los estaremos profundizando Recuerden En la próxima edición De Engranados En nuestro episodio Número 15 Allí Estaremos con Todas las estadísticas Todos los datos Los juicios de opinión Por supuesto También las matrices De cara a ese encuentro Del Carabobo Fútbol Club Contra Rayo Zuleano Y si usted se pregunta Cómo le fue a Rayo Zuleano En esta jornada Número 9 Recordemos que descansó Por formato de competición Tras La no presencia De Deportivo Lara Hay un equipo Que por supuesto Descansa Fecha Tras Fecha En esta ocasión Le tocó a Rayo Zuleano Es decir Que viene descansado Para enfrentarse En el Polideportivo Misal Delgado Al Carabobo Fútbol Club Y reencontrarse Con la senda De la victoria Si Un Carabobo Repasando la temporada pasada A esta altura De la temporada pasada Finalizando la jornada Número 9 Carabobo estaba ubicado De noveno Con Dos victorias Seis empates Y una sola derrota Un equipo La temporada pasada Que empataba mucho Para un total De 12 puntos Esta temporada Con un equipo menos Como tú comentas Está octavo Con tres victorias Un empate Y cuatro derrotas Le está costando Esos partidos Que antes Siempre terminaba Empatando Algún detalle Le termina Al conjunto Granate Pasando factura Para no llevarse Esas tres unidades La campaña pasada Yo creo que Se enfrentan Metropolitanos Y Carabobo Partido Igual Idéntico Termina 0 a 0 Pero bueno La filosofía Semi Cesar Farid Que si no lo ganas Lo empatas Pero bueno Lo cierto es que Ya Carabobo Evidentemente A pasar página Pensar en el siguiente Partido Ante Rayo Zuleano Que como tú comentas El día viernes Estaremos haciendo Toda la previa Conociendo al equipo Del Rayo Zuleano El rival del Carabobo Fútbol Club Y hablando también Del conjunto Granate Preparando ese partido Que será el sábado A las 5 de la tarde Nosotros estaremos Completamente en vivo Desde el Polideportivo Misal Delgado SD Departivo Pero antes La prueba respectiva Donde usted Por supuesto Junto a nosotros Podremos analizar Escudriñar Los pormenores De ese encuentro También por supuesto Hablando Sobre todo Del rival Del Carabobo Fútbol Club Como es Rayo Zuleano Por acá Por el circuito Granate Oficial No olviden Darle me gusta Comentar en la cajita De comentarios Suscribirse A nuestro canal de YouTube Y también activar La campanita De notificaciones En la producción Estuvo Juan Alarcón Mi compañero y amigo Luis Eduardo Ortegano Estuvo acá En los comentarios Y mi persona también Rafael Daniel Vázquez Le decimos gracias Por su sintonizar Hasta el viernes Cuando estaremos Con la previa Por la jornada Número 10 De nuestro balompié Venezolano Carabobo Fútbol Club Y recibe La visita De Rayo Zuleano Este programa Llegó a ustedes Gracias a Suerolito Solución de hidratación oral Para toda la familia De Rayo Zuleano De Rayo Zuleano Gracias.